Para conocer si la oposición venezolana podrá, a partir de ahora, impulsar cambios reales en la vida política, ya estamos en comunicación telefónica con Carlos Prósper, diputado electo por la Mesa de Unidad Democrática por el Estado de Guarico. Buenos días, diputado. ¿Está usted allí? Sí, buenos días. Buenos días. Un abrazo de Venezuela. Gracias. Muchas gracias por esta comunicación con la 1110. Bueno, uno de los grandes proyectos de su partido es tratar en el Congreso un referéndum revocatorio para destituir a Maduro, una ley que incluso aparentemente está prevista en la propia Constitución Bolivariana, la que justamente impulsó Chávez. ¿Usted cree que puede pasar esta ley si se aprueba y cuál puede ser realmente la reacción de Maduro para que esto no suceda? No, bueno, fíjate. Nosotros hemos dicho, debo decirles que hace dos días, específicamente el día viernes, estuvimos una reunión en Caracas, los 112 diputados recién electos, que conformaremos la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero del año 2016. Y importante señalar que nuestra prioridad, hemos dicho, es una ley de amnistía, una ley de amnistía para la liberación de todos nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos, que deberíamos decir al presidente de la República que él no iba a firmar una ley habilitante. Bueno, nosotros, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 187, nos establece lo que corresponde a la Asamblea Nacional, y dentro de eso dice decretar amnistía. Nosotros tenemos ese compromiso, es nuestra prioridad apenas arranquemos la nueva Asamblea Nacional. Debo decir también que hemos, de manera unánime, entre los 112 diputados, tomado decisiones como, por ejemplo, aquí en Venezuela, el gobierno ha llevado adelante una ley, una entrega de viviendas a través de la misión vivienda, y lo cual hemos dicho, yo soy abogado, que la misma, uno solo, o las personas que le adjudican la vivienda, solo tienen uso, goce y disfrute. No tienen disponibilidad porque no son propietarios de sus viviendas. Nosotros habíamos dicho que desde la nueva Asamblea Nacional le íbamos a garantizar que esas personas pudieran obtener la titularidad de su inmueble. Nosotros, esa ley, el próximo año tenemos el compromiso de llevarla adelante. Y así muchísimas leyes, ¿no? Te puedo decir que una ley de producción nacional, la Constitución también de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 305, nos establece que hay que darle prioridad a la producción nacional. Lamentablemente, el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos tres años ha sido un gobierno que se ha dedicado más a la política de puertos que a la política de producir dentro del Estado, dentro del territorio nacional. Y eso gracias a las comisiones que siempre dejan las importaciones. Nosotros hemos dicho que hay que darle prioridad a que se pueda empezar a producir en Venezuela, que pueda haber una apertura económica donde diferentes empresarios que han decidido no invertir en Venezuela puedan venir a Venezuela e invertir porque se les garantizará desde la Asamblea Nacional que se respete la propiedad y la tenencia de cada una de esas personas. Cristina Veigas, desde Brasil. Sí. El gran obstáculo que enfrenta la Asamblea opositora es que cualquier ley que apruebe pueda ser retada por el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Cristia, que no permitió ni una sola resolución en contra de los intereses de jadismo, ¿cómo impulsionar cambios en este contexto? ¿Es posible? Claro, no es posible porque la Asamblea Nacional así lo establece, ¿no? Y de hecho, debemos decir algo que ha estado en el tapete y es el tema. Yo actualmente soy diputado suplente a la Asamblea Nacional en Venezuela y me tocó estar justamente en la designación de los poderes, pero a mí me tocó lo que fue la parte en la comisión de elegir el poder ciudadano, donde está el defensor del pueblo, la fiscal y el contralor general. Pero hubo un poder que fue el electoral para designar a los miembros del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, quien regula las elecciones en este país. Ellos, como no tenían las dos terceras partes, agarraron y se fueron al PSJ y designaron de manera transitoria este CNE. Eso, con las dos terceras partes, que hoy en día la tenemos, que son 112 diputados, tiene que ser inmediatamente revisado a profundidad, porque tienen que designarse unos nuevos rectores del CNE y del Consejo Nacional Electoral. Y otra cosa que hemos tenido, otra facultad que tenemos ahora con las dos terceras partes, es que podemos interpelar al ciudadano vicepresidente de la República, que en los últimos cinco años no le ha rendido cuenta al gobierno o al país, a los venezolanos. Los ciudadanos ministros no van a la Asamblea Nacional a dar una rendición de cuenta. Nosotros tenemos esa facultad. Y con un voto de censura de las dos terceras partes, inmediatamente tiene que ser destituido de su cargo el presidente o los ministros. Pero nosotros debemos decir que los poderes que el pueblo nos ha entregado no es para perseguir a la gente, no es para sacar a la gente de sus cargos, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que de una vez por todas se le rinda cuenta al pueblo de dónde se ha invertido la cantidad de dinero tan exorbitante que le ha entrado al gobierno de Venezuela y que de verdad no se ve ninguna inversión por ningún lado. Sí, María Laura. Sí, diputado Carlos Prósper, soy María Laura Viñolo desde París. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar en Corresponsales en Línea. Como usted sabe, tenemos un nuevo gobierno en la Argentina y yo quería saber cómo tomó usted las declaraciones de apoyo y el pedido de sanción a Venezuela por parte del presidente electo Mauricio Macri. ¿Y qué espera, especialmente la oposición, con este nuevo gobierno argentino? Mira, muy contentos, muy contentos con la victoria del presidente Macri en Argentina y les debo confesar algo. Y bravo el pueblo argentino, glorioso, que sabemos que intentaron por muchos mecanismos llevar a Argentina a algo similar a lo que hemos vivido los venezolanos. Y qué grande Argentina y el presidente Macri fue una de nuestras fortalezas, fue el gran ejemplo que pusimos en Venezuela, que en Venezuela sí se podía, cuando mucha gente decía que no íbamos a salir de este régimen, que no podíamos ganar la mayoría de la Asamblea Nacional. El pueblo mismo, uno tenía los contactos directos, las visitas en los diferentes pueblos y la gente lo que nos decía es que Argentina lo logró, Venezuela también puede. Y de verdad que fue un gran ejemplo a seguir. Nosotros muy contentos con lo que se vivió en Argentina, con la elección de lo que no nos queda, la menor duda, será un excelente presidente que va a llevar ese progreso a Argentina, que pueda seguir surgiendo. Y desde Venezuela hemos dicho todo el apoyo al gobierno de Argentina, aquí estamos también luchando por nuestro país y nosotros hemos dicho cada vez que el presidente Maduro intente hacer cosas fuera del marco de la ley, nosotros somos los primeros que nos vamos a poner a eso y estaremos de la mano con cualquier gobierno a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, para que de una vez por todas se pueda instaurar un hilo democrático y constitucional en nuestro país. Ahora, diputado Macri, primero prometió que, aplicara la cláusula democrática del Mercosur sobre Venezuela y después la retiró. ¿Usted fue de acuerdo con esto? ¿Fue una desilusión? ¿Ustedes esperaban que eso se mantuviera mientras Maduro estuviera en el poder o no? Bueno, bueno, fíjate, nosotros ahí te debemos decir que, obviamente, en inicio habíamos dicho que lo que había prometido el presidente Macri tenía que llevarse adelante. Sin embargo, la decisión que ha tomado hoy en día no la cuestionamos o se respeta, pero le quiero decir que no es necesario, inclusive, aplicarla, porque estamos convencidos que con esta nueva Asamblea Nacional las cosas en Venezuela van a cambiar. Nosotros tenemos unos poderes especiales, debo decirles lo que sí no se le va a entregar al presidente Nicolás Maduro es una ley habilitante más. Nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad como legisladores, como diputados, que tenemos que legislar, que además llevar leyes adelante, desprendernos de ese poder que nos ha entregado el pueblo para entregárselo a un ciudadano que dice gobernar a Venezuela, que nos ha llevado a un caos total en este país. Pero nosotros estamos convencidos que en la Asamblea Nacional vamos a iniciar una gran transformación. Como lo decíamos también, nosotros arrancamos desde ya, desde mañana a lunes, una nueva campaña, pero una nueva campaña de labor social. Nosotros vamos a ir a donde los más desprotegidos, los que nunca fueron oídos, y nosotros vamos a buscar con ellos, con esa gente, que de una u otra manera creía en el gobierno del presidente Chávez y que ese legado que supuestamente decía Chávez que había llevado adelante, el primero que lo traicionó fue el presidente Maduro. Pero nosotros desde aquí vamos a llegar a esos sectores a llevar una labor social, una labor social de ser servidores públicos, y el 5 de enero del año 2016 se podrán acordar de esta tierra tan noble, tan generosa como lo es Venezuela. Vamos a empezar una reconstrucción de este país, porque no nos queda la menor duda que dentro de la Constitución tenemos las herramientas necesarias y el poder que nos otorgó el pueblo con la nueva Asamblea Nacional para que Venezuela pueda salir adelante. Bueno, diputado, ¿cuáles son las diferencias entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez? Wow, muchísimas, muchísimas, y creo que dentro de ellas Hugo Chávez tenía don de mando. Nicolás Maduro no tiene absolutamente don de mando de ningún tipo, porque yo estoy convencido que ni siquiera en su casa manda, porque pareciera que la primera combatiente es la que toma decisiones en este país. Y tan complaciente que ustedes saben el escándalo conocido por todo el mundo con los sobrinos de la primera dama de la República, por cierto, electa hoy en día diputada de la Asamblea Nacional, donde presuntamente sus dos sobrinos están implicados en tráfico de drogas, están en tribunal dentro de los Estados Unidos, hoy en día llevando un juicio adelante. Y bueno, de parte de ellos ni siquiera un paro o un mensaje del ciudadano presidente o de la primera dama. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí el pueblo lo sabe, son cosas totalmente diferentes y son estilos diferentes, y nosotros hemos dicho que para nadie es un secreto. Toda copia es chimba. Todo lo que intentan ser igual a esa persona siempre queda mal. Las personas aquí son únicas y aquí no hay ninguna fotocopia en ningún lado. De verdad que es totalmente diferente. Sí, diputado, yo le quería preguntar una última pregunta. Maduro dijo el viernes que habrá una convulsión social si la oposición avanza democráticamente. ¿De qué es capaz, Nicolás Maduro? Bueno, de ser un bravucón, de tratar de amenazar y de decirle que el pueblo se cansó de su bravuconería. El presidente Maduro dijo que iban a ganar como sea, que si la oposición ganaba, el pueblo se tiraba a la calle. Bueno, el pueblo se tiró a la calle, pero a castigar al gobierno de Nicolás Maduro ejerciendo el derecho al voto. Y después que el pueblo votó, el pueblo salió en una gran celebración nacional. Aquí no hubo un herido, aquí no hubo un muerto. Y ojo, debo recalcar algo. Las palabras del presidente Maduro han sido palabras mucho más fuertes que las palabras que emitió Leopoldo López, quien hoy en día fue injustamente sentenciado. Y esa jueza, por cierto, que sentenció a Leopoldo López, hoy en día, el día jueves, en la plenaria de la Asamblea Nacional, la premiaban entregándole la defensoría pública a nivel nacional. De verdad que, lamentablemente, así está la justicia en este país. Si cualquier opositor o cualquiera de nosotros dijera esas palabras que el presidente Maduro ha dicho, estuviésemos detenidos no solo nosotros, sino también nuestras generaciones, porque así actúa este gobierno. Pero, gracias a Dios, el pueblo sabe que es bravuconería de este señor, que no hay manera, porque aquí estamos convencidos que inclusive las Fuerzas Armadas, que por cierto, él ayer salía con la mayoría del alto mando militar en una cadena de radio y televisión, tratando de aparentar que tenía esa fortaleza, veíamos cómo sudaba, cómo cada rato pedía agua, es un nerviosismo, aquí el pueblo está tranquilo, Venezuela está muy contenta, hay una gran celebración en nuestro país, y ojo, ni en el mejor momento del presidente Hugo Chávez, fallecido hoy en día, lograron obtener la votación que obtuvo hoy la mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. O sea, el pasado domingo obtuvimos por más de dos millones de votos una participación de las dos terceras partes, que son 112 diputados en la Asamblea Nacional. De verdad que él seguirá diciendo sus cosas, el año que viene se instala una nueva Asamblea Nacional, que se apegará a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes, y estamos convencidos que cada uno de los venezolanos cada día va a seguir creyendo aún más en esta alternativa de cambio que ha llegado a Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos Prósper, disputado electo por la mesa de Unidad Democrática por el Estado de Huarico. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad.